ya vamos saliendo de acá del hotel victoria centro de oaxaca 6 de marzo 2020 son las 8 44 de la mañana vamos hacia huatulco si bien es un recorrido este de menos de 300 kilómetros pero con mucha 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 curva y un día que promete como ya lo habíamos dicho calorcito y fíjense este el tráfico mañanero miren qué belleza miren qué bonito qué barro me voy a quedar atrás a mí me gusta ir atrás para ir grabando oaxaca para los que no son de méxico un estado precioso chicos muy bonito me voy a quedar atrás y me voy a esperar atrás y me voy a dejar el tráfico me voy a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.